No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa Dejo una por mal y me consigo una peor Yo no sé qué pasa Cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa Y busco una hembra pa' calmar este dolor Y vuelve y me pasa Siempre me enamoro Y me tomo un trago Te invito a una amiga para andear y vuelvo y le embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito a una amiga para andear pero no soy bajo Omar Diferente A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que sea a mi lado Por eso repito las cuestiones del amor Desafortunado Hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado Solo me han robado Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me tomo un trago Y me invito a una amiga para andear y vuelvo y le embarro Y me tomo un trago Y me tomo un trago Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh. oh, oh, oh... oh, oh, oh